Mucha gente había olvidado de que uno no podía llevar botellitas de agua, pero ahí donde a uno le estaban recibiendo los tickets, los encargados en cada puerta, no tenían ni siquiera un tacho de basura para que la gente que obviamente estaba llevando estas botellitas de agua o dulces o lo que fuera, tenían un lugar donde botarlo. Entonces, ¿qué hacían? Todos lo tiraban al piso y miren ustedes lo que se armó. No, es increíble de verdad que toda la gente también que tenía ahí, comerciantes que habían estado, ni siquiera habían llevado un tacho propio. La mayoría de ellos lo único que hacía era tirarnos al piso. Y obviamente, ¿cómo quedó los alrededores del Estadio Monumental? Ustedes pueden ver ahí, claro, no muchos de repente se confían y dicen, bueno, si van a venir a limpiar mañana temprano, pero no es así. De verdad que no es así. Yo creo que también estas cosas también se deberían de prever para cuando uno va a un concierto de esta magnitud como fue lo de los Rolling Stones. Esperemos que para Coldplay no suceda esto.